1 3 4 5 5 4 7 10 ¿Dónde están? Porque vamos a concentrar. Vamos a ir a la otra otra. Es fascinando. ¿Por qué ha empezado a ir? No lo fano, ¿tú? ¿Hea? Si es que si salga aquí, es que no nada. ¡Una la leyita! ¿Cómo te llamas? Sí, no hablo. Yo te cuento mucho mucho. ¿Qué dice? Que cuento mucho. Van a suerte, va a saber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.